Y este año también incorporamos a Rubén Turello, el director del Centro Educativo Integral La Casona. ¿Cómo estás Rubén? ¿Qué decís? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, no te voy a decir de las vacaciones, también públicamente quiero darte mis condolencias por la desaparición de tu padre, y lo hago públicamente, porque creo que forma parte del respeto y forma parte de la amistad de todos los que hacemos el programa. Así que, bueno, aceptar que la muerte forma parte de la vida. Bueno, te agradezco muchísimo. Bueno, Rubén, la gente dice, bueno, pero un centro cultural educativo, ¿qué tiene que ver con el programa de salud? Y yo me voy a dirigir a la gente, explicándoles muy rápidamente para los nuevos, los que quizás no se hayan visto el año pasado, vayan a volver a tener algunas consideraciones importantes para aplicarlos en su casa. Muchas veces el chico cuando no ve o que la maestra estaba en el último, lo pasa adelante, cree que es un problema visual. Y lo manda al oftalmólogo. Después, resulta de que no, pero no aprende bien. Y lo manda al neurólogo, o al psicólogo, o al psiquiatra, o a la psicopedagoga. Y muchas veces tiene relación la hiperactividad, la falta de atención, la falta de aprendizaje, una cuestión educativa. Por eso que Rubén, con todo el equipo, María Laura Portela también, la subdirectora, nos van a ir enseñando qué cosas a tener en cuenta, a pesquisar para poder ayudar a mi hijo, y no andar deambulando por todos lados buscando una solución que quizás esté simple, pura y exclusivamente en la educación, en la forma de receptar o en la forma de explicarle las cosas. Pero para arrancar el año, te tengo que preguntar, Rubén, ¿qué es el centro de este integral educativo y cultural? Ah, bueno, perfecto. Bueno, el centro integral educativo de la Cazón es una asociación civil, sin fines de lucro, que se especializa en toda la parte educativa. Nosotros recibimos a chicos, los ayudamos a estudiar principalmente, o sea, brindamos apoyo pedagógico, y bueno, especialmente en aquellos que presentan problemas en el aprendizaje, ya sea por déficit de atención o hiperquinesia, utilizando técnicas que son muy particulares de programación neurolingüística, inteligencia emocional, creatividad y neuropsicoeducación. Esto nos facilita muchísimo a nosotros porque, o sea, no solamente lo ayudamos al niño a estudiar, a que le guste el estudio, sino que buscamos la forma de que lo haga de la forma más fácil para él, ¿no es cierto?, y con el menor esfuerzo. Muchas veces hemos visto que también hay problemas a nivel de los educandos, también tienen formación profesional o ayuda para...